Españoles, Leo, ha muerto. Yo no me lo esperaba para nada, o sea, y además me ha parecido esa muerte muy tonta. O sea, un paracaídas, es como hola, o sea... Qué desgracia, me cae bien ese hombre, es muy majo. ¿Te contó que muriera? No, 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 no. Me parece un personaje súper, no sé... ¿Clave? ¿Crees que la serie se va a hundir sin él? No, tampoco eso, pero me gustaba. ¿Pero por qué dices que es pena si no ves la serie? Bueno, pero no es malo que muera alguien, ¿no? Muy mal, mucha depresión, fue horroroso. Una persona se encontrará mucho a faltar. ¿Te dolió más que una muerte cercana? Sí, por supuesto. Es que era muy querida en casa. La verdad es que podía haber seguido un poco más, porque ya ahí como se muere ya es que no va a venir más a la serie. Nunca se sabe, ¿eh? Hombre, ¿dónde se avecina? La verdad es que yo creo que sobraba un poco el personaje. Sobraba, ¿no te ha gustado? ¿Te ha alegrado su muerte? No, no, tampoco eso, pero no es que no me gustara, pero como que no tenía más recorrido, ¿sabes? Tampoco... ¿Lloraron con la muerte? No, la verdad que no. ¿Le dio pena? Un poco. No mucho, ¿eh? Del 1 al 10, ¿cuánta pena le dio? Un 4. Tirando por lo alto. Un 4, un 4. ¿A usted le dio pena la muerte de Leo? ¿Es la que se ha definido? Sí. Lloré mucho y todo. Sí, lloró. ¿Por qué se ha ido? Era un papel fundamental, yo me reía mucho de Leo. ¿Crees que la serie tiene futuro sin Leo? Hombre, sí, pero... No, pobre Leo. Joder, era un punto gracioso, la verdad. Sí, es verdad que yo he dado mucho tiempo en la serie y se mereció una muerte un poco más digna o no sé. Es que no... ¿Llorasteis? No. No. ¿De la risa? De la risa sí, porque la que adoro es a la hija de la Urrecio. A la hija, hijo, hiji, lo que sea. A la Alba Recio, ¿no? Víctor Palmer. La adoro. Es un figurante de la que se ha definido. Figurante, figurante. ¿Sales en esta novena temporada? Sí. ¿Nos puedes contar algún secreto? Pues que le ponen los cuernos a Carlota, un chico. ¿A Carlota? ¿Quién es Carlota? La hija de... La hija de los Kuki, ya tiene novio y todo y le ponen los cuernos. Sí. ¿Qué os parece que cuando el actor ha decidido que se va de la serie, los guionistas dicen pues mira, te matamos. Te reviento, como dicen en la serie. Suele pasarnos, es como... Sí, es eso. O sea, suele matar a los personajes cuando se van de la serie. Yo creo que no lo maten por si acaso. Te da como entender que puede volver, que a lo mejor no vuelve, pero por si acaso. Tipo con Estela, como hicieron con Estela. ¿Cuál es la muerte que más le ha dolido? Chanquete. Es un poquito viejo, ¿no? Somos nosotras. Muy juvenil esa chaqueta. A mí me parece Olivia Newton-John en gris. ¿Quito esto? Sí, me quito esto, hijo, porque llevo Dalvin. A ver, quíteselo, quíteselo. A ver, que se lo va a quitar aquí en directo ante las cámaras. No, porque no llevo puesto el guan de Pra. El rey león. El rey león. Con el padre de Simba, no tendría que haber muerto. ¿Cómo pasa? Y la chica danesa. Spoiler del final. Ah, vale. Perdón. Esto no lo ponga. Ha sido una gran pérdida para ti. Mándale un mensaje emotivo que te está mirando desde el más allá, Leo. Leo, tú que me estás viendo, te echaré muchísimo de menos entre todos. Leo, forever. Vuelve. Dile, Leo, vuelve. Leo está entre nosotros. Leo sigue entre nosotros. Nada, que nos da mucha pena que te hayan muerto, pero yo creo que has hecho bien en irte de la serie. No sé por qué te has ido, pero vuelve. Que nos guarde una plaza. Que nos compre una parcela allí por si acaso cuando vayamos. Pronto, ¿no? No. No podemos quitar la casa, tener allí una parcela. Y... Descansa en paz. Creo que haremos como una comunicación con la Paca Pacheco. Cuando hacía espiritismo le diremos que conecte con él. Hola, buenas noches. La pitonista Reynolds te escucha. Eso podría ser una trama, ¿no? La pitonista Reynolds conectando con Leo. Sí, sí. Y con doña Gregoria. Eso es, eso es. Y lo rezo, susciten a todos. Alberto Caballero, aquí tienes una guionista para tu equipo. Es que estoy echada a perder. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. Da miedo la salud en España. Pero, bueno, es que tenemos una fauna. ¿Se podría hacer una serie como la que se avecina, pero de enfermeras? Por supuesto, por supuesto. Sería la enfermera recio a ti. Por lo menos. Pero no limpio pescado. La pelirroja. ¿Pero por qué? Porque no está muy bien tampoco porque es psicóloga. No, porque se le da muy bien lo de la psicología. Pero también como a Judith, porque Judith también necesita un poco de arreglo. Sí, ella también sabe que la arreglemos. También necesita un apaño. Nines. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Fantástica. El padre de Maroto, que va siempre muy arrastrado. Perdona. ¿Estás siempre en el sofá tú también? No, no paro. Eres bueno de vida sedentaria, ¿eh? Lo deberías saber. ¿Qué pasas hago caminar? Espero no ponerme enfermo, ¿eh? No, no, no vengas porque saldrás peor. Me dais miedo.